Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su canal. Yo me llamo Sara. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y el día de hoy estamos haciendo una colaboración para celebrar lo que es la primavera y que vienen las pascuas. Entonces, estamos haciendo un colaborativo y vamos a utilizar colores pasteles para estas pascuas. Entonces, aquí les voy a dejar una pequeña introducción de las chicas que están colaborando. Ahí están las chicas que el día de hoy están colaborando. Junto conmigo, les voy a dejar los links de los tutoriales de cada una abajo en la caja de descripción para que cuando terminen de ver este tutorial, pues vayan y chequen los tutoriales de ellas también. Así que, sin tanto bla, 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 vayamos a este tutorial. Utilicé este corrector como primer para mis sombritas y voy a comenzar con On Air, este azul cielo de la paleta Remember Me de Amor As y lo vamos a colocar sobre la cuenca del lagrimal hacia el centro. Luego pasamos en The Pink, también de la misma paleta de Amor As y lo voy a colocar sobre la mitad hacia afuera y voy a jalarlo un poquito como tipo alita. Luego voy a limpiar mi párpado o voy a hacer un cut crease con el corrector y una brocha plana muy cuidadosamente. Luego voy a empezar con el color rosita, lo vamos a invertir, lo vamos a colocar después del lagrimal con una brocha plana. Y luego voy a colocar el color azul enseguida, también con una brocha plana. Voy a retocar un poquito los colores con la brocha plana, nada más para marcarlos. Y luego voy a tomar un delineador con glitter, este es de la marca Sante. Y voy a delinear sobre la cuenca únicamente hacia afuera. Va a hacer un delineado bastante sencillo, no voy a delinear los ojos pero lo puedes hacer si tú quieres. Y también coloque máscara y también puedes colocar pestañas falsas y listo. Así quedó nuestro look. Y terminamos este tutorial bastante sencillito, algo rapidito. Este, les voy a dejar abajo la lista de los productos que utilicé en el resto de mi rostro. Nada más para ahorrar un poquito de tiempo, nada más me enfoque en lo que es ojos. Y este, pues sí, ojalá les haya gustado. No olviden de pasar a los tutoriales de las demás chicas que están participando. Y pues de dejarles su comentario que vienen de mi casita, ¿sale? Pues muchas gracias, no olviden de regalarme ese like si les gustó este tutorial, de compartir este video y pues claro, de suscribirse si todavía no los has hecho. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos a la próxima. Bye bye.